El Believe Tour se hizo realidad la noche del sábado 26 de octubre en el Estadio Cementos Progreso. Con aproximadamente 12.000 personas, Justin Bieber presentó un show que no tuvo nada que envidiarle a las otras 154 presentaciones en 36 países alrededor del mundo. Desde las 2 de la tarde, las Believers se presentaron en las afueras del estadio para hacer la fila del ingreso a uno de los shows más grandes que se han presentado en Guatemala. Fue un show impresionante desde el principio, cuando las luces del estadio se apagaron y los gritos de las asistentes le hicieron el llamado a Justin Bieber. Fue un show impresionante desde el principio, cuando las luces del estadio se apagaron y los gritos de las asistentes le hicieron el llamado a Justin Bieber. Con la boca abierta, finalizó agradeciendo a Guatemala y cumpliendo con las expectativas que se tenían de la presentación del canadiense en nuestro país. Soy Gaby Girón, soy 502.